A su nombre, a su nombre Hay que arder que Dios vea y que nosotros le digamos Señor somos lámparas que arden Que buscamos, que estamos en el primer amor ¿Por qué? Porque no importa el autoridad, importa la autoridad Porque en la comisión que Dios te va a dar Ahí está toda tu riqueza, ahí está todo tu destino profético Ahí está todo tu porvenir, tú sabes hermano debes de saber quién eres A qué viniste y por dónde vas a ir para que todo te vaya a ir bien Eso es dignidad, saber que uno es lo que es Y hay una unción de arrepentimiento antes de cada acontecimiento Por ejemplo yo le explicaba a mucha gente que antes y como ahora verdad Cuando usted acepta al Señor usted cree que ya es todo Y acepta y viene por sus pecados pasados y ya eso es todo Pero conforme usted va subiendo de nivel espiritual empieza una demanda difícil O una de dos o usted se conforma con la vida que lleva de salvo Y empieza a darse libertades y empieza a hacer cosas que cualquier pagano lo haría Pero como usted sabe que es salvo O empieza a querer más de Dios Empieza a querer más géneros de lenguas Empieza a querer visiones porque hay gente que las tiene Empieza a querer más géneros de lenguas porque hay gente que los tiene Y hay un montón de cosas que hay gente que empieza a tener sobrenaturalidades Pero hay mucha gente que no las tiene sino que simple y sencillamente vive Con que Jesucristo vino a morir por ellos Y ahí se quedaron y son salvos y dicen palabras de 15 pisos De 15 o de 16 es fuerte O tal vez llegan y maldicen en su casa verdad Vení si ponte hijo de Abraham Pero qué ocurre con eso Ocurre que ellos están bien para la primera visita de Juan el Bautista Donde había un espíritu de arrepentimiento de pecado Pero nunca para la segunda visita ¿Por qué? Porque para la segunda visita cuando el Señor venga por su iglesia Se necesita una jerarquía diferente Se necesita no pastores, maestros, maestros No, se necesita una devoción distinta Se necesita gente que empiece a enseñar cosas morales distintas Y entonces yo me di cuenta y entre las muchas parábolas que había Yo me di cuenta que cada una de ellas trae una demanda terrible Terrible Pero es porque nos están preparando para purificarnos Cuando usted viene y empieza a arrepentirse y arrepentirse de cosas que antes ni se arrepentía Que ni se arrepentía Por ejemplo, si usted va a un restaurante Y empieza Venga de la calle Muchachos, hipote, sordo ¿No oíste que te veía Coca-Cola pues? Perdone, dice el otro Quítame el hielo Pero si usted se da esos lujos Y no llega a su casa arrepentido Está en el primer nivel Entonces le van a enseñar de una manera distinta A su hijo le va a tocar ser mesero Y ese día Va a cosechar Lo mandón que es usted Porque no va a querer que le digan al cipotío Venga para acá Y tal vez el otro Perdone señor No me trate así a mi muchacho ¿Por qué señor pasa eso? Y el señor Voy a rebobinar ¿No eras tú el que eras un patán en los restaurantes? Pero eso no pasa aquí Porque aquí todos somos consagrados Fijamos demencia Ok Entonces son pequeñas cositas Pero que pasa entre cristianos Pasa Entonces nuestro nivel va subiendo La misericordia se va dando Pero nuestro nivel tiene que ir subiendo De arrepentimiento Nuestro nivel de arrepentimiento Tiene que ir subiendo Lo que usted le enojaba antes Ahora como si usted ora más es diferente Ahora yo me arrepiento más rápido de cosas Si yo quedo mal con alguien Tengo que pedir perdón muchas veces Porque siento que decepciona ese alguien Entonces es diferente Porque la medida que está ahora Es una medida para dar La talla de esposa de Cristo No para ser salvo Porque salvos hay en un montón de lugares No voy a pensar que son los evangélicos Pentecostés No Hay bautistas Hay De todas las denominaciones Había Que hablan en lenguas Que no hablan Son salvos Hay en un montón Hasta salvos en discotecas Imagínese Hay hermana como dice Sí Eso no se van a ir arrebatados Pero Pero ahí están O sea hay de todo Pero la La estatura De la novia es diferente Entonces yo me puse a buscar Acerca de una Una parábola Cuando el señor hablaba del reino Déjeme que se la cuente ¿Y si? Vamos a ver Perdóname Algunas veces pelocables Pero no No Normalmente soy normal Ok Mateo 13 24 Dice Se refirió a otra parábola Diciendo El reino de los cielos Puede compararse a un hombre Que sembró Buena semilla en su campo Ahorita veo todos Todavía pasando las hojas Pero Mateo 13 24 Dice así Jesús se refirió A otra parábola Diciendo El reino de los cielos Se puede comparar a un hombre Que sembró Buena semilla en su campo Pero mientras los hombres Dormían Pero mientras los hombres Dormían Pero mientras los hombres Dormían Vino su enemigo Y sembró cizaña Entre el trigo Y se fue Y cuando el trigo brotó Y produjo frutos Entonces apareció la cizaña Y los siervos Del dueño Dijeron Señor No sembraste buena semilla En tu campo Aparte Abuso y botes ¿Verdad? ¿Cómo pues Tienes cizaña? Y el Señor le dice Un enemigo Ha hecho esto Y los siervos Le dijeron ¿Quieres que vayamos Y la recojamos? Y entonces el Señor Le dijo No No sea que al recoger La cizaña Arranquéis también El trigo Deja que crezca Esta es una parábola Que nos habla Acerca de Un hombre que siembra Una buena semilla Pero yo decía ¿De dónde nos vamos A arrepentir aquí? Si veo que todo Es tan bonito Muchas veces No vemos Que el arrepentimiento Tiene que venir aquí Por la siesta Que los hombres Habían tomado Porque cuando Los hombres Durmieron Cuando los hombres Durmieron Llegó el enemigo A sembrar Cizaña Entonces no hubiera Sido Sembrada cizaña Si los hombres No hubieran dormido Entonces ahora Entiendo que Dios Me hablaba De que Yo tenía que arrepentirme De mis siestas Espirituales Porque muchas veces No es necesario Estar Estar en el mundo Para hacer siestas Espirituales Es necesario Dejar de hacer Cosas en Dios Con devoción Porque yo no sé Mamá Si tú Haces siestas En tu casa Pero yo hago Siestas en mi casa Yo no necesito Irme a la calle Para hacer una siesta Yo me recuerdo Cuando mis hijos Estaban chiquitos Que uno para Pero como que Se le hubiera Aplanado un trailer ¿Verdad? Y entonces Yo decía Yo hacía una siesta Y los bebés Ahí en el cuarto Y yo decía No vayan a salirse Del cuarto Entonces cerraba con llave Ponía legos Y todo Y yo decía Jueven un ratito Solo vamos a dormir 15 minutos ¿Verdad? Y así Así está Entonces ya cuando Me despertaba Era porque Ninoska Estaba con el labio Así Me recuerdo yo Y entonces ¿Qué pasó? La nena se cayó ¿Qué le hiciste? Mamá Él metió En una calcita De Barbie Se le reventó El labio ¿Verdad? O mamá Mira que En mis siestas En mis siestas Por cansancio Por una Por otra cosa Pero la siesta No quiere decir Que yo me hubiera ido Y los hubiera dejado Solos en la casa Entonces Muchas veces El reino de los cielos Para dar la estatura De la novia El reino de los cielos Se ha acercado Y arrepiéntanse Dice Porque el reino De los cielos Es como aquel hombre Que sembró Buena semilla Pero algunos durmieron Y fue sembrada Cizaña Y cuando yo veo Que algunos durmieron Yo investigué Que era la cizaña Y muchos conocedores Dicen que es una planta Venenosa Bueno Usted sabe ¿Verdad? Pero Otros Me gustó mucho Decía Que la cizaña No era más Que una degeneración De la semilla Que había Que había Sembrado El buen hombre Entonces Le voy a explicar Cómo es Porque a mí me gusta Explicarlo ¿Verdad? O sea Por ejemplo Vienen aquí Y siembran Una buena semilla Una buena semilla Una buena semilla Donde va a dar Frutos de riqueza Donde va a dar Frutos de sanidad Donde va a dar Frutos de santidad Donde todas nuestras Hijas se van a Cazar vírgenes Donde nuestros hijos También se van a Cazar vírgenes Van a terminar La universidad Una buena semilla Pero en eso Yo vengo Y me duermo Yo Porque quise Echarme un Un break Del cielo Entonces vengo Y mi semilla Se degenera Ajá Entonces Mi Mi semilla Se degenera Entonces Cuando yo decido Despertar Yo tengo Aparte Mi semilla Pero mi semilla Está torcida Entonces Yo ya no recibo De la misma manera Porque en el mundo Uno aprende Muchas cosas Entonces ya uno No recibe Con la inocencia Que viene una Nenita Chiquita Y le dicen Mira el señor Viene pronto Y uno dice Que emoción Yo me voy Y mira Tú tienes que guardarte Para un solo hombre Si amén Pero viene la nena Y se va a dar Una siesta Fuera Y entonces le enseñan En el mundo A decir Mira Perde la virginidad Que no hay clavo De todos modos Ahí en tu iglesia Dicen que hay redentor Así que tranquila O sea Más de alguno Pues va a quererse Casar con vos Entonces dice De verdad Si aparte de eso Esa vieja Que es tu pastora Con las faldas Todas largas Enseñada Porque el que no enseña No vende Entonces ella Cuando ya viene acá Viene con Su semilla Cambiada Y entonces Empieza a tener Prisa Por casarse Con cualquiera Tarantá ¿Verdad? Pero ¿Por qué? Porque la semilla De ella Empezó a contaminarse Porque ella tuvo Una siesta espiritual ¿Me entiende? Porque hay 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 gente Consagrada aquí Pero también Hay príncipes Del desierto Aquí Claro ¿Usted cree que Todos somos santos? No Hay de todo Hay para todos Los gustos Para mundanos Medio mundanos Tibiesones Consagrados De todo hay Usted ve los Facebook De todos Y algunas Así El señor Es mi pastor Algunas El señor Es mi pastor Es diferente Hay de todo Para todos Los gustos Depende De las siestas Que hayan tenido Entonces usted Se da cuenta Que las siestas Repercuten Porque la semilla Que uno recibió Empieza a torcerse Y empieza A causar Infelicidad Empieza A causar Infelicidad No es como La que nunca Ha conocido Nada No le hace Falta Pero la que Se fue O el que Se fue O el que Dejó De venir O el que Se durmió Es diferente Porque ya no Tiene la misma Capacidad De creer Entonces Las siestas Si repercuten En uno Porque le quitan La pureza Las siestas Espirituales Le quitan La pureza Uno El señor Está aquí Y uno No veo Nada Pero porque Porque te apuesto Que tienes Mucho tiempo De no estar Conectado Y tal vez Te fuiste Al mundial Y ya no Perciben Lo que Percibe Alguien Que está Nuevo O tal vez Tú recibiste Un maltrato En otra Iglesia O tal vez Viste pecar A un líder Y entonces Estás Con tu Semilla Como Cizaña Pero las Siestas Espirituales Tienen Mucho Que ver Porque Contaminan Y tienen No sólo Repercusiones Difíciles Porque Es cierto Que el que Regresa Y se Arrepiente Bienvenido Pero Hay cosas Que se pierden En las Siestas Por eso Es que Nosotros Cuando Venimos Tenemos Que empezar A clamar Si venimos De una Siesta Tenemos Que Tenemos Más Trabajo Que los Otros ¿Por qué? Porque Hay más Tiempo De que Se sembraron Más La semilla No es lo Mismo Barrer Una Casa Que se Barre Todos Los Días Mire yo Dejé De barrer Una parte Tengo Una plaga De moscas Yo no sé Si a usted Le han dado Moscas Últimamente En su casa Pero en mi casa Había como Treinta Moscas La vez Pasada Entonces Eché yo Y el fin De semana ¿Verdad? Y entonces Del domingo Hice así En una cortina Y todas Muertas Pero tal vez Yo siempre Barro Una Dos Pero ahí Se habían Contado Como Diez O Doce Yo dije Es Plaga Y entonces Me dijo No No Barriste Ayer Ah Ah Eso es Fuerte Eso es Fuerte Entonces El que Duerme Mucho Tiene que Trabajar El doble Por eso Es que Usted Ve Que hay Gente Que se Ha ido Una Dos Tres Cuatro Cinco Diez Veces Pero cuando Viene Como que Le cuesta Arrancar ¿Por qué? Porque Ha sido Sembrado Demasiado En sus Siestas Demasiado Y entonces Le cuesta Volver A creer Porque es Como muy Inconstante Por eso Es que Uno Tiene que Buscar Estar Despierto Yo siempre Yo siempre le digo A los muchachos No se sienten A la par De gente Que habla Porque Si no Están ¿Qué? ¿Qué? Mire yo Los martes Por ejemplo Los temas De los martes Me los disfruto Ah Que hablan Las caídas De satanás Que el incubus Que el jocubus Que el ducubus Y me encanta ¿Verdad? Y que el último Enemigo a vencer Eso me gusta mucho Entonces a mí No me gusta Que me hablen Y tal vez Me pierdo una cita Y digo yo ¿Qué cita fue? Y dos o tres Que No la copié ¿Verdad? ¿Pero por qué? Porque Uno 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 sabe Que tal vez Vivió en una siesta Hace mucho tiempo Y ya no se puede Dar el lujo De dormir más Porque ya Perdió demasiado Pero yo le pregunté Al señor Que si había Alguna cita Para las Las siestas ¿Verdad? Y quiero que me acompañe Primera de Reyes 3.16 Dice así Por ese tiempo Por ese tiempo Dos mujeres Que eran rameras Vinieron al rey Y se presentaron Delante de él Una de las mujeres Dijo Oh mi señor Yo y esta mujer Vivimos en la misma casa Y yo di a luz Estando en la casa De ella Sucedió que Al tercer día Después de dar a luz Yo Esta mujer También dio a luz Y estábamos juntas Nadie estaba Fuera Con nosotras En la casa Solamente Nosotras dos Y el hijo De esta mujer Murió durante la noche Porque ella Se durmió Sobre él Entonces Ella se levantó A medianoche Y tomó Al hijo de ella Mientras Tu sierva Dormía Dice Y lo puso En su regazo Y a mí me dio El hijo muerto Una de las cosas Que ocurre En nuestra siesta Espiritual Es que podemos Asfixiar Los frutos De nuestros hijos Yo conozco Mucha gente Que los muchachos Se acaban De convertir Y empiezan A pasar Y a querer pasar A recibir Todo el tiempo Y los papás Hacen burla Y dicen Puchica Vas a pensar Que están Endemoniados Deja de pasar Hombre Y entre broma Y broma Apaga El espíritu De arrepentimiento Del muchacho Conozco mucha gente Que Calmate vos Mucha iglesia Shhh Calmate Entonces Cuando los padres Hacen siesta Espiritual Empiezan A apagar Los frutos De sus hijos Y lo que ocurre Es que Ellos quisieran Que cambiara Sus hijos Por otros Porque sus hijos Después están Muertos Por causa De ellos Tal vez Están en siesta Las mamás Verdad Y están decepcionadas Porque están en siestas Y entonces Le dice a su hija Vos tenés novio Vos tenés novio Probar A ver Que onda No va a decir Solo con el primero Mira como me pasó A mi Te dormiste Porque estás Amargada Y entonces No cuidás La virtud De tu hija O tal vez El papá Mira tu mamá Como me grita Vos Gozate antes Soltero Papaito Que después Las mujeres Solo quitan La plata Pero habla De tu amargura Y de tu siesta Porque un Despierto En el reino Jamás hablaría Eso Hace poco Hablé con alguien Que se acaba De casar Y me dice Hermana Es mi mejor época Lo mejor Que me ha pasado Y entonces Yo le dije No te creo Sí Estoy feliz Y yo le dije Fíjate que igual Yo Casada Fue mi mejor época Y ha sido Mi mejor época Todo el mundo decía Y ya no vas a salir Si no quiero salir Y ya no vas Si yo no quiero Ya no vas a decidir tú No me gusta decidir Y ya no No quiero Y ahora Y ahora Estoy casada Feliz Pero La gente va Como le Cuenta Como le fue En la fiesta Y entonces Hay muchos Que aconsejan A sus hijos En su siesta Espiritual Cosas Que corrompen El corazón De los jóvenes Hace muchos años Muchos Yo me fui Con las muchachitas Creo que nos tocaba Ir a una playa Pero como sabe Como soy yo Entonces yo le dije Nada que trajes de baño Nada Entonces yo le dije Traje de baño Y pantaloneta larga Y playera Y entonces ahí sí Y si los hombres Se meten Nosotros no nos metemos Cuando los hombres salen Nosotros no nos metemos Porque los nenes Y las nenas No van juntos ¿Verdad? Hasta que se casan ¿Verdad? Entonces alguien Una mamá comentó Vaya A ver si no te viste En la próxima de monja Y yo dije Pero ni mis hijas De la carne son Si yo le estoy Cuidando Sus hijas Entonces Algunas veces Nuestras siestas Espirituales Hacen que nosotros Corrompamos Cosas que van A preservar A nuestros hijos Van a preservar A nuestros hijos Entonces si trae Una maldición El estar dormido Espiritualmente Porque llega A corromperse Por eso es que yo veía Que bonito Porque decían No se lo sembró Cizaña Pero él decía Unos escritores decían No es cizaña La que se sembró Lo que pasa Es que cuando ellos Durmieron Su semilla se deformó Su semilla se deformó Y es cierto Es cierto Porque cada vez Que tal vez Alguien se va Al mundial Un ratito Tal vez del 24 Al 6 de enero Del 25 No se Ya vienen Con minifalda Y Hola Y yo digo ¿Qué te pasó? Nada Yo digo ¿Por qué no te puedes Decir más larguita? Porque solo eso hay Busqué Y entonces tal vez La mamá A la par Dice Si pastora Solo es Solo de ese Largo había Y yo digo Si verdad Entonces yo debe ser Que yo vivo En el planeta Júpiter Y yo le digo Y un pantaloncito Adentro No Porque el vestido O sea X No fashion No ¿Verdad? ¿Te se da cuenta? Pero que altera eso Altera que nosotros Estamos dormidos Y que tenemos Permisiones Que tenemos Permisiones Entonces nuestro niño Tararea Canciones del mundo Que tú De dormido Tarareas Yo no puedo Tararear algo De En inglés Porque no me lo sé ¿Verdad? Pero No sé Tú tal vez Tenías una Tu canción En inglés Medio 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 Extraña ¿Verdad? Y Entonces tú Va pues Yo te la canto Mi hijo Y el nene Si mi hijo Así se hacía En mi tiempo Así se hacía Y el muchachito Así ve Entonces yo digo Él está asfixiando El fruto De su hijo Ay pastora No sea legalista Tranquilo Esperemos a Que pasen 15 años Y vemos a ver Si no lo asfixiaste Pero va a ser Un hermoso profesional Pero no adora Al señor Pero va a tener Plata Pero no es Un hombre de Dios Pero lo que pasa Es que él va a conocer El mundo Pero no lo va a conocer Con una doncella Pero es que Él jamás va a profetizar Pero es que Lo que pasa Es que él no es Como todos Esta gente Ignorante Entonces usted va a decir No importa Pero nosotros Profetizamos Vemos visiones Género de lenguas Entonces Es distinto Es distinto Y yo no digo Que los muchachos No sean profesionales Porque creo Creo que ellos Tienen que ser profesionales Pero Creo que nosotros Como papás Debemos de fomentar Que ellos No se den libertades Porque imagínense Si se dan libertades Aunque nosotros Somos como la policía Si nosotros Dormimos Ellos van a tener Frutos torcidos Entonces Si hay pérdida Cuando hay siesta Si hay pérdida Hay pérdida Muy grande En los hijos Por eso Estas dos mujeres Llegaron con Salomón Llegaron con Salomón Y le dijeron Mira somos rameras Somos rameras Fíjese usted Que encontré Un comentario Y El comentario Decía Que se hablaba Como Cuando se Se durmieron Y sembraron Una semilla Extraña Como de Algo como de Prostitución Como que Le habían fallado Al Señor Y entonces Estas mujeres De Salomón Dicen Somos rameras Quiere decir Que ellas Estaban acostumbradas A jugar Con Dios Y jugar Con el mundo Un alma De chica fácil O de chico fácil Y entonces Eso asfixia A nuestros hijos Eso asfixia Y tal vez A la mamá No seas legalista Si pero A la larga Uno es más viejo Y uno sabe Es que Todos mostran Linda la muñeca Si pero Tápala No es necesario Que todo el mundo Vea que linda Está la muñeca Tiene que haber Un solo hombre Un destinado Un destinado Mírale su facebook A ver si no sale Como nena De 28 años Cuando tiene 15 ¿Por qué? Porque tal vez Tú tienes libertades Hace poco Vi un video Que me molestó Me enfureció Me puso Tan iracunda Oh padre Perdóname De una nena Como de 7 años Que bailaba Ay hermano Yo lo único Que le pedí al señor Es manda A la iglesia Esa mujer A la mamá Todos le entramos Como camorra hebrea Dicen verdad Pedradas Y la nena La muchachita Chiquita Hasta habían Comentarios De paganos Que decían Que madre Tan desconsiderada Como deja Que la niña Perree Perree Parece que Así se le llama Al baile Perreal De perritos Lo puede ver usted Entonces se da cuenta Que las siestas De padres Echan a perder La vida De hijos Entonces la nena Puede después Venir Y después No va a haber Momento En el que Se le pueda Corregir Pero hay otra Otra Otro pasaje Que habla De los dormidos Dice Mateo 25 1 Dice Que el reino De los cielos Es semejante A 10 vírgenes Que tomando Sus lámparas Salieron a recibir Al esposo Cinco de ellos Eran prudentes Y cinco Fatuas Las que eran Fatuas Tomaron sus lámparas Y tomaron consigo Aceites Y las prudentes Tomaron aceite En sus vasos Juntamente con sus lámparas Y tardándose El esposo Cabeciaron Y se durmieron A la medianoche A la medianoche Fue un clamor Y decía Aquí el esposo Viene No dice el novio Ok El esposo Viene casado Ok Le voy a explicar Después eso Salid a recibirle Entonces todas Aquellas vírgenes Se levantaron Y aderezaron Sus lámparas Pero las insensatas Las fatuas Dijeron a las prudentes Danos de vuestro aceite Porque nuestras lámparas Se apagan Pero las prudentes Respondieron Para que no nos falte A nosotras Y a vosotras Id y vended Y comprad para vosotras Y mientras ellas Iban a comprar Vino el esposo Y las que estaban Apercibidas Entraron a las bodas Ok Eso se lo tengo Que enseñar Porque me metí En las costumbres judías Porque obviamente Esto trata De una boda Que es judía ¿Verdad? Y entonces dice Que en En las bodas judías Es un poco distinto Que nosotros Vienen Y los padres Hacen el trato O sea Hay gente Que ni se conoce Pero hacen el trato Ok Como nosotros Que ni conocemos Al Señor Jesús En la carne Entonces hacen el trato Y entonces viene Y firman Un contrato Y cada uno Se va a su casa Por dos años Y entonces Por dos años Ella no puede Estar sola Con el muchacho Pero ya son Marido y mujer Ya son desposados Pero no se han visto Es como un compromiso Y entonces Yo recuerdo Que a nosotros Nos dijeron Que nos dieron Las arras Del espíritu Que es La firma Por eso es que Usted tiene que Anhelar Hablar en lenguas Ok Entonces dice Que después de eso El novio nunca sabe Cuando se va a casar Y la novia De aquel tiempo Tenía que estar lista Todos los días Porque no sabía Cuando se iba a casar Porque el novio Tampoco sabe Por eso es que Jesús le decía Eso solo lo sabe Mi padre Que está en los cielos Porque el papá Del novio Era el que decidía Cuando él estaba listo Entonces la noche Porque casi todo Es a medianoche La noche En que el novio El papá le dice Ok Hoy sí Anda por ella Olvídese Es un revolú Entonces El novio va por ella Pero no llega Hasta donde ella Sino que sus amigas Algunas veces La secuestran Para arreglarla La arreglan Y entonces Ahí es donde Él la ve Y entran a las bodas Con sus amigas Entonces Esta cuestión Habla de que Las nenas Nunca llegaron A ser esposas Porque usted No va a tener Invitación A su propia boda Ellas por haber dormido Se perdieron De las bodas De ser electas Novia Entonces Las siestas Cuando uno regresa De una siesta espiritual Tiene que venir A arrepentirse De corazón Tiene que venir No es Vengo del mundial Pero sabes que Los domingos en la mañana Hay partido del maratón El olimpio No Usted viene del mundial Y es a recuperar Todo el tiempo perdido A ser fanático ¿Y por qué? Porque yo dormí Un tiempo hermano Yo sé que las debo Entonces Las 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 Estas mujeres Las princesas Las vírgenes Todas eran vírgenes Pero Se habían dormido Y yo lo que veo En esta es que Cinco y cinco Las cinco Unas cinco Se durmieron Y regresaron Como algunos Que no vienen ¿Verdad? Los viernes Y que vienen Y tranquilos O sea ¿Cuál es el rollo? Yo así me junté Con una persona Cuando yo acababa De consagrarme Al Señor Y le dije yo Apurate El Señor ya viene Entonces me dijo Ninos Calmate Entonces yo no Es que Porque yo quería Gritarle al mundo entero Que Él venía pronto Entonces yo le dije Apurate Que tenemos que ir al culto Porque si Él viene En el culto Entonces me dijo Ey niños Calmate Eso vienen diciendo Por años Calmate Y yo me quedé Y como yo era nueva Y yo Y entonces Germán Me jaló Y me dijo Eso no es cierto Él viene pronto Entonces Nos salimos del cuarto Y dice que Él se paró Y dijo Señor ¿Qué estoy haciendo? Y ahora Él es un ministro Y no había día de Dios Que faltara los estudios Y que faltara los cultos Porque Él se había dormido Y ahora está bien despierto Bien despierto Y usted no sabe La devoción De ese hombre Porque En mi conversación Con Él Manifestó Que estaba Bien dormido Y no le estoy hablando Que estaba en pecado Estaba dormido Espiritualmente Pero me imagino Que las otras Vírgenes prudentes Se fueron a echar Su vuelta Y por lo menos Agarraron Una medida Extra De aceite O sea Querían estar Va pues No en todos los discipulados Pero en algunos Se echaban su lagrimazo De vez en cuando De vez en cuando Porque qué se puede hacer ¿Verdad? Pero Entonces Trae consecuencias El dormir Si trae consecuencias El dormir Trae consecuencias Las libertades Que nos damos Si traen consecuencias El que se lo dijo El que le dijo No importa Vivir Como se te dé la gana Eso es un mentiroso Un mentiroso El que te dijo Sabes que Vivís pidiendo prestado Siempre Que después Dios sabe El deseo De tu corazón Es un mentiroso Porque entonces Si tú Pides prestado Y pides prestado Y pides prestado Nunca vas a estar Capacitado Para dar Y dar Y dar Y entonces Le cambiaste El destino Profético A tu mano Que no te engañen Aquellos que tratan De tener un evangelio Light Somos el remanente Somos el remanente Algo distinto Y nos vamos a ir Antes de cualquier Adormecimiento Pero no se puede Turbar Turbar Nuestra Semilla Ahora que estuve Un poquito Quebrantada De salud Yo decía Yo en mi corazón Temía Porque como yo Estuve en el mundo Porque yo nací En el mundial ¿Verdad? Entonces a mí Siempre me ha dado temor Que mi corazón Se endurezca Porque también he conocido Cada evangelio Que uno dice Dios mío Dios mío Mejor no haberlo conocido Entonces Yo temía Tanto hermano Tanto enfriarme Tanto Tanto Yo temía Enfriarme Yo recuerdo Que pues me llevaban En silla de ruedas Y yo decía Al culto En silla de ruedas Y entonces No puedes caminar Llévame Y entonces Me decían ¿Y qué vas a hacer? Llévame Tengo que servir Aunque sea el domingo En la mañana Y me decían Pero si no puedes Apurate Y entonces me decían Pero tampoco No seas legalista Calmate Y entonces yo explicaba Y decía No es eso Yo nací en el mundo Estuve en una Siesta espiritual Hasta los 19 Llevo veintipico años De consagrada O sea Tal vez no me da tiempo De redimir Toda la basura Que tengo adentro Y me decía Calmate Y yo decía No, no es eso Y entonces Tanto critiqué A los salmistas Que se paran En un banquito ¿Verdad? Así miren Y así estaba yo En mi banco Y ahí cantaba Yo decía Perdóname Tal y tal Perdóname Tal y tal Porque siempre decía Estos ridículos Con un banquito Pero me tocó Me tocó Alabar en un banquito Porque no me podía Alabar parada Pero me tocó Ahí alabar Con mi micrófono ¿Pero por qué? Porque yo sé De mis siestas Tal vez Usted no sabe De sus siestas Porque usted Es re lindo Tuvo abuelo Pastor Papá Apóstol Por chica Usted es increíble Pero yo no Yo tuve que Aprender a alabar Aprender a mover Mis manos Yo tuve que aprender A hacer todo Lo que ahora es bueno Al principio Lo fingí Entonces Nos damos cuenta Que las siestas Espirituales En ellas Es terrible En ellas Son terribles Porque ellas Perdieron todo 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 Al final de cuentas Ellas Ellas fueron Las que Algunas llegaron Otras conocieron El carácter De Dios Como quien dice Yo a usted Ni las conozco Pero La única Que no se durmió Fue la que se casó Con él Pero yo no entendía Cómo Ahí viene el esposo Cómo era la cuestión De las bodas Que si Eso es así Por eso El que se comprometió Como por desposarse Tenía que Era considerado Un esposo Era considerado Un esposo Era considerado Pero el Señor Siempre decía No duerman No duerman No duerman No duerman Velen 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 Y me gusta Algo aquí Quiero buscárselo Dice Marcos 1334 Es como el hombre Que se fue de viaje Y al salir De casa Dejó a sus siervos Encargados Asignándole cada uno Tarea Y ordenó al portero Que estuviera alerta Por tanto Velad Porque no sabéis Cuando viene El Señor De la casa Sea al atardecer O a la medianoche O al canto del gallo O al amanecer No sea que venga Y de repente Os haya dormidos Y lo que A vosotros digo Es Velad Se ve Como fácil Se ve fácil Sin embargo Durante Todo La El evangelio Siempre ha habido Algunas congregaciones Que corren el riesgo De dormirse ellas Pero no su líder O de dormirse su líder Pero no ellas Entonces Como que si hay una Una parte En la que usted Tiene que hacer algo Y una parte En la que yo Tengo que hacer algo Y cuando yo veía Velad Y Velad Yo le dije al Señor Dime qué onda Qué pasa Con Con qué Cuando hay una Congregación Que durmió Y tal vez Él no durmió Y me recordé Me recordé Tan claramente En éxodo En éxodo Fíjese que el pueblo Había sido endurecido En su corazón En éxodo 33 Había sido endurecido En su corazón Y el Señor Se enojó Tanto con el pueblo Yo por eso Es que algunas veces Me enojo Porque tal vez Hay gente Que no es de nosotros Pero aparenta Ser de nosotros Y el Señor Se puede enojar Con nosotros Por eso Solo tienen Una playera Nuestra Y tal vez Hacen cosas Que no le agradan A Dios Y después Van a decir Que somos nosotros Entonces Viene el pueblo De Israel Y hace lo mal Delante de los ojos De Dios Y el Señor Le dice Sácame de aquí No sea Que yo le dé Su merecido Y entonces Ellos Viene él Y hace una Tienda de campaña Y viene Moisés Y hace una tienda De campaña Y ellos Perdieron La visitación Porque ellos Querían dormir Siempre ¿Por qué querían Dormir siempre? Porque ellos Se acomodaron Es difícil Cambiar de vida Es difícil Es difícil Renunciar a ciertas Costumbres Que uno tiene Yo por cierto Soy gritona Yo sé que no se me nota Soy tan calmada Soy muy gritona Pero no gritona Es que mira No Si no soy gritona De nacimiento Pero se me sale natural Exactamente Pero cuando yo llego Con Germán Algunas veces Yo me emociono ¿Verdad? Entonces yo le digo Fíjate príncipe Que nos salió esto Fíjate que es que es tremendo Porque entonces El Señor se maneja Entonces él me hace así ¿Ve? Uno Dos Estamos a dos cuantas Princesa Entonces yo sí ¿Verdad? Entonces yo sí Fíjate príncipe Que a la príncipe Me quita la emoción Sin himnos Pero van a pensar Que me estás gritando Entonces yo Sí ¿Verdad? Entonces le digo Fíjate que el Señor Pero no se me hace ¿Verdad? El Señor se manifestó Y miras que bonito Estuvo Y todos lloramos Y nos daban a manos Pero como que se le quita La emoción Fíjate que cayó Sobre a nosotros Y fue algo más Pero Pero he tenido que aprender He tenido que aprender ¿Verdad? Fíjate príncipe Te iba a decir Que Miras que el Señor Está bien Bien manifestado Allá Si me da cinco minutos Ah vaya princesa Ok Pero He tenido que aprender ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas Cierto griterío Que yo lo traigo De familia Claro Usted Mi hermana Jamás Usted es dócil Hermosa Usted todo lo dice Con una sonrisa Pero hay cosas Que yo he tenido Que aprender A hacer diferente Por ejemplo Vení para acá Eso usted no lo conoce Pero yo la digo Y que Esto Se llama zapato Y una manera mejor Es tirarlo a la cabeza De aquellos Que no hacen caso Pero es un método Que no debería de ser Entonces yo he tenido Que aprender Vení Vení para acá Yo digo Señor Ayúdame Porque antes También lo traía El pelo No a usted Tal vez a mis hijos Vení para acá No Sí Tal vez usted no Pero yo estaba Ahora veo Que yo estaba Dormida En algo espiritual Entonces ahora Yo tengo Tengo que aprender De nuevo Porque lo que yo quiero Es que el Señor Me encuentre Velando Porque lo que ocurría Con el pueblo De Dios Es que ellos Vivían como egipcios Y querían vivir Y seguir Viviendo como egipcios Y aún cuando Los sacaron Al desierto Ellos querían Seguir viviendo Como egipcios Y entonces Se conformaron Con algo Cuando el Señor Se acercaba Se oía un estruendo Y ellos salían A su tienda Pero Dios Pero Dios Ya no les Hacía caso Entonces ellos Salían a su tienda Y volteaban A ver Y era Moisés Que pasaba Y entonces Moisés Se metía En su tienda Y ahí caía La gloria De Dios Y Dios Besaba a Moisés Como besa Un esposo A su esposa Y ellos Se ponían A llorar Y a adorar Ahora ¿Qué señales Que nosotros Estamos dormidos? Es que hay mucha gente A nuestro alrededor Que está con la nube Encima Y nosotros Tenemos mucho rato De no estar Quebrantados Hay mucha gente Que está Hermano Hablando en lenguas Como que si fuera El último día De su vida Y nosotros Yo que siento Que este Este director No fluyó Yo recuerdo Que en la En la proclama Decían De alguien Que decía ¿Saben qué? Jalen agua Mucha Uno aquí Se está ahogando En la proclama Y todo el mundo Tres Dos ¿Qué año es? Uno todo nervioso Usted y yo estaba así Padre Que sea No Que no vaya a ser otra vez De la restauración O del fuego Cualquier cosa Uno decía No del fuego No del fuego Padre No del fuego Ok Verdad El año de la corrección Uno cruzaba los dedos Y padre Y yo le decía Hermano Estoy tan nerviosa Estoy bien nerviosa Y había gente Que deberían De tener agua Mucha Porque aquí Uno se ahoga Dormido Viene a la proclama Y cuando había gente Que Señor Danos una palabra Misericordia Y él así Claro Como no te chupó La bruja El año pasado Entonces está así Y todo el mundo Y el canto nuevo Y el canto nuevo Y estaba emocionada Y los jóvenes Lo repasamos 50 mil veces Y entonces Circunstancias Él lo cambió Y yo decía Él lo cambió Aleluya Padre Él lo cambió Él lo cambió Un gran campamento Dormidos Algunos Mientras tanto Habían otros Que hermosos Que decía Repítamelo Y yo le decía No fíjese Que el señor Hay veces Que uno ya no tenía Fuerzas Eso me pasó a mí Igual a mí O sea Todo el mundo Estábamos Compungidos Entonces El cambio A mí la mente No la cambió O sea Era algo De despiertos Y yo se hacía Nena Entonces Nos damos cuenta Que hay gente Dormida Hay gente Hay gente Que Yo el martes Mira hermano Venía Apuntando Ay las preguntas Dije Yo tengo que ir A hacer preguntas Y yo decía Señor La última caída De Satanás Se obligue Y había gente Y yo decía Están hablando De las caídas De Satanás Tiene 20 años De no tocar Esos temas 20 años De que no tenía Doctrina tan profunda Porque la gente Se trababa Hay siestas espirituales Pero sabe que fue Lo más cardíaco De todo esto Que yo leía El texto Que yo le leía Acerca de la parábola Y cuando Él le dice Señor Lo arranco Él le dice Deja que ellos Crescan juntos Entonces La única manera De que Usted y yo Nos hacemos De las malas Siembras Es que nosotros Crescamos No voy a pensar Que crezcamos De altura Hay algunos Que hasta ahí Llegamos Pero que crezcamos Tal vez Hay gente Que sigue Y usted Que es Oveja De Germán Ponce Del contacto Cuénteme Cuántos años Son de tribulación 15 16 20 Y yo digo Y cuénteme Cuando nació Jesús Bueno Según ¿Según quién? Según ¿Quién? Entonces Usted se da Cuenta Hay manifestaciones En nosotros Que no vamos A pasar Para allá Porque necesitamos Arrepentirnos De eso Y tal vez Yo le digo Tal vez Bromeando Y todo Pero Si no Crecemos No se nos Van a quitar Las malas Siembras Cuando yo Acababa De venir A Cristo Alguien Oró Por mí Me dijo En el nombre De Jesús Aquí Dice el Señor Me dijo Todas tus Siembras Fueron arrancadas Ahora Y yo dije Amén Y no fue Cierto Todas las Coseché Pero ahora Entiendo Por qué Porque Hacía falta Que yo Creciera Para que Me fueran Arrancadas Porque Porque si En el mismo Momento Que yo Era niña Me arrancaban Algo Podían Llevarse Algo Bueno De mí Ahora Que ya Soy Grandota Me arrancaron Todo Dice Un ministro Amigo Dice Que yo estoy Haciendo trampas Que me estoy Yendo por Parte Dice Es Es malo Usted ya sabe Como Entre los ministros Son un poco Pero sabe Que es Que Ahora Ya estando Grande Ahora Yo le puedo Decir al señor Dime Que es lo Que no te Agrada Y el puede Decirme Sabes Que eso Dejalo Y que Aunque Yo ame Eso Lo tengo Que dejar Porque ya Estoy Grande Ya Grande Me pasó Lo que Me pasó Porque a Saber Si yo Hubiera Dudado Si Dios Me amaba Si me hubiera Pasado Niña Pero ya Me pasó Grande Y alguna Veces Me decían ¿Y tú ¿Quién Eres? Pastora Preach Ah You preach Yes Yes Preach Predicadora Decía yo Mentira Nunca predique Ok Pero Preach Y entonces Me decía Y tu Dios Si mi Dios Y estás Te sentir bien Si estoy Confiando En Dios Y alguna Gente me decía Ay hermana Le voy a contar Hasta tuve Vine aquí Un día Pero no estaba Aquí permanentemente Y adoré Pero me derramé Estaba muy agradecida Muy agradecida Muy agradecida Como lo estoy ahora Y alguien Es que Y me tomaron Una foto En Facebook Y alguien Escribió Vaya Ahora si Se le ve Cara de arrepentida Pero En otro tiempo Le hubiera Respondido Venite pues Pero ahora Pueden arrancar La cizaña Y ya estuvo Por eso Es necesario Pedir Que crezcamos Y por eso Es necesario Pedir Que estas Siestas Espirituales El Señor No las Perdone Porque usted Porque usted No puede estar Viviendo Como del mundo Y queriendo Ser arrebatado Porque Eso sería Algo abominable O tal vez Usted no ¿Cuántos hombres Hay aquí? Levante la mano Ok ¿Cuántos papás De varones Hay aquí? Levanten la mano Ok Digamos Que su hijo Wow Es un Dechado De virtudes Lleno de Así va a ser Lleno de gloria Lleno de unción Con ministerio Profesional Próspero Pero en eso Se le acerca Una muchachita Un poco Vasito De agua Ella Jura Que lo quiere Pero se va Con otros Chavos De paseo Pero jura Y llora Porque lo quiere Pero tiene Se besa Con uno Se besa Con otro Pero jura Que lo quiere ¿Qué diría usted? ¿Le gustaría Que su hijo Se casara Con él? Ahora ¿Qué piensa Usted Que el padre Dice De una Novia Que jura Que ama Al Señor Y afuera Se va a dormir En los sueños De otro No se trata De ser salvos Salvos Somos todos Hay gente Que viene Que viene A la iglesia Para decir Ay Señor Ya viste Ya que fue A la iglesia Ya viste Va Está bueno Está bueno Está bueno Está mucho Pero Y el cambio Por dentro Y el arrepentimiento Y que tal vez Viste una película Medio prohibida Y te aguantaste Prohibida No prohibida De prohibida De adultos De los 15 De los 15 De 14 De 14 De 14 De 14 De 14 Porque ahora Hay películas Que entran A los niños De 15 De 15 Y tienen escenas Fuertes Hasta las novelas Que fuertes Que fuertes Las escenas Yo veo avances Y digo Me dan ganas De llevarle oxígeno A la pobrecita Que no respiraba Y nuestros hijos Están acostumbrados A los de 7 años Ay mira Mujer de hierro Señora de hierro Y uno dice Pero si son escenas Que todo el mundo Sale despechugado Y usted viene Y le dice Bueno amor Usted se va a casar Con una mujer de Dios Oye Usted una mujer linda De Dios y tapada Y le estás enseñando eso ¿Por qué crees Que Él se va a guiar? Hoy quiero hablarle De eso Porque dice Arrepentidos Y convertidos Porque el reino De los cielos Se ha acercado Y es el tiempo Si me ayudan Los de alabanza En que nosotros Nos arrepintamos Yo no sé Cuánto tiempo Usted estuvo En el mundial O cuántas veces Se ha salido de aquí Y se ha juntado Con gente Que no es de nosotros Que abra banalidad O que tal vez Pone a chistes De Jesucristo Crucificado O tal vez Habla de que Ah sí ¿Saben qué? Hago mofa De las lenguas De las lenguas O vos venís De la iglesia Donde son como Locos Que saltan Y dije ¿Por qué no defiende Lo bueno que tiene? O está dormido Porque yo pasé Mucho tiempo dormida Ahorita en mi enfermedad Le cuento No dormía espiritualmente Pero Me dormía Después de cada radiación Y entonces Germán Me decía Ay puro lorito Me dormía Y él podía estar Hablando de mí Cualquier cosa Y yo dormida En cualquier lado Me iba Vamos a comer aquí Vaya Ninos Ya te sirvieron Ninos Venite Vamos A la casa Todo el tiempo dormida Pero dormido Usted ni siente Ni siente dolor Por sus hijos Ni siente dolor Por sus Su esposa Ni siente dolor Por su esposo No siente Siente hasta raro Que alguien se quebrante Y tenga lágrimas Dice Pobre muchacho ¿Qué estará pasando? Pues le cuento Una noticia No sólo Lo que pasamos Pena Lloramos En el culto Algunos lloramos De la presencia Del Señor El adormecimiento Es un espíritu Un espíritu Que degenera Tu semilla Un espíritu Que hace que tú Ya no seas el mismo Que hace que tú Ya no saludes Con la pureza De antes Que no levantes Tus manos Como antes Las levantabas Y tal vez No te habías dado cuenta Pero viendo el fruto Yo me di cuenta De cuánto Afectó tal vez La siesta En la que nací Pero si tal vez No eres tan puro Si no adoras Como deberías De adorar ¿Y qué si gritas? No eres tú El que antes Se levantaba Y decía Oh te amo No, no Ahora te da vergüenza O tal vez Nunca has experimentado Esa cosa Tan extraordinaria Como es Pues hoy Te llamo A que te despiertes Y que te vengas A arrepentir ¿Por qué? Porque el tiempo Es corto Y como yo le dije A aquel hombre En su habitación Cristo viene pronto Viene pronto Y se lleva A una iglesia Sin manchas Sin arruga A una iglesia Enamorada A una iglesia Con cultura celestial Tal vez Se nos han pegado En el camino Cosas Y donde Los gentes Del mundo Hasta nos hacen Hasta dicen Que equilibrado Sos en el evangelio Me gusta Podés murmurar En una mesa Y después Ir al culto Y adoras Que bien Ahora te vestís Como pagana Ves Ese si es equilibrio Cuando te ven Como egipcia Te vestís bien Porque estás Muy bonita O ahora Tal vez Te acuestas Con tu novio Con tu novia Muy bien Como cualquier pagana Felicidades Ahora vas a poder Entrar al mundo Pero Cristo Viene pronto Cristo viene pronto Y que vamos a decir Cuando el diga Ven ya Como puede ser Que alguien Conozca Que tú hablas Malas palabras Y que aún así No te arrepientes Como te va a salir Un cántico nuevo De eso No me quedaría Más que Felicitarte Que equilibrio Tan hermoso Pero no me Quedaría más Que orar Diciendo Padre Nunca yo tenga Tal equilibrio Yo no quiero El equilibrio Yo quiero Desesperadamente Hallar la pureza No tengo tiempo Que perder Para hallar La pureza Quiero Desesperadamente Dar la talla Quiero Desesperadamente Aprender la palabra Estuve años Sin Cristo Pero ahora Quiero Redimir El tiempo Y cada mensaje Quiero Tragarmelo No hay tiempo Que perder No hay tiempo Que perder El Rey Viene pronto Viene por Nosotros No viene Por todos Pero viene Por algunos De nosotros Si te has Contaminado Si tu semilla Ya no es la misma Si ahora No te importa Si Él viene Es el tiempo Que descontamines Y le digas Voy a empezar A pelear Para Para ser Limpio Nuevamente No puedes Darte Lujos Porque hay Mucho 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 Porque caminar No podrías Estar manchado No podrías Aunque tal vez Veas a grandes Ser fríos Tú no estás Llamado A ser frío Tú estás Llamado A arder En Cristo Arder En Cristo Ores Tal vez Tal vez Seas El único De tu familia Tal vez De que te va a servir El título Si Dios No te ve Despierta Despierta Tú que duermes Júre Júre que esto Tu pramairo Por eso Juan decía Arrepiéntanse Y conviértanse Porque el evangelio Es otra cosa Es otra cosa Cristo viene Viene pronto Y será como aquello Que está escrito Uno será dejado Y el otro será tomado Si en un campo Unos están sembrando Otro será dejado Y el otro tomado En el nombre de Jesús Quiero que donde estés Levantes tu mano Si realmente estás arrepentido Díselo al Señor Dile añoro creer Como antes Añoro adorar Como antes Añoro cantar Como antes Añoro Ore que Tu tu pramairo Tu quendo Yo te ruego En el nombre De Jesús Oh Dios Que tú vengas A despertar Y a redimir El tiempo Que les permitas Crecer Crecer Para que puedan Batallar Contra los enemigos A los que dieron Lugar En el nombre De Jesús Hazlos madurar Den misericordia Den misericordia De ellos Que venga Una unción Diferente En la que ellos Puedan Aborrecer El mundo Aborrecer El mundo En el nombre De Jesús Una unción Una unción Donde ellos Puedan Aborrecer El mundo Y amar Estar delante De ti Adorando Una unción Donde haya Una llenura Y llenura Y llenura Y toda Sandalia Egipcia Se ha quitado De ellos Por el poder De tu Espíritu Santo Pido por Nuestros hijos Y por Nuestros Nietos Para que tú Perdones Nuestras siestas Y permitas Que ellos Puedan ser Ministros De tu altar Ministro Señor Que amen Tu presencia Tal vez Nosotros No lo hacemos También Pero tú Puedes hacer El milagro En el nombre De Jesús Te imploro Que venga Un espíritu De arrepentimiento Sobre nosotros Y un espíritu De temor De Dios Nos invada ¿Puedes ser capaz De pedir eso? Que un espíritu De temor De Dios Me invada Que un espíritu De temor De Dios Me invada En el nombre De Jesús Para que tu río Fluya Como tiene Que fluir En nosotros En el nombre De Jesús Señor Por tanto No durmamos Como los demás Si no velemos Y seamos Sobrios Porque el mismo Señor Con voz De arcángel Con trompeta De Dios Descenderá Del cielo Muertos Muertos En Cristo Resucitarán Y los que hayamos Quedado Seremos Arrebatados Juntamente Con ellos En el aire Le recibiremos Y así estaremos Para siempre Con Él Dígale Vuelve Y perfeccionanos Vuelve Límpianos Cámbianos Vuelve Vuelve Por nosotros Vuelve Oh Vuelve Vuelve Por tu Señor Vuelve 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 El Espíritu Y la Gloria Vuelve Padre Padre en el nombre De Jesús Que un espíritu De temor De Dios Nos rodee Y nos invada Y que ninguno De nosotros Pueda vivir Sin la presencia Del Señor Que nos agarre Desesperación Sin su visita En el nombre En el nombre De Jesús Permite Señor Que vestiduras De santidad Y de pureza Puedan cubrirnos En el nombre De Jesús Para que nunca Más podamos Dormir Espiritualmente En el nombre De Jesús Si usted Perdió la pureza Le puede decir Al Señor Yo quiero Volver a ser Puro Quiero Quiero Volver a ser Puro No sé Cómo lo vas A hacer Pero yo Quiero Volver a creerte Quiero Quiero Volver a ser Puro Quiero Que Dios Nos dé En el nombre De Jesús Por su Misericordia En el nombre De Jesús Oh Señor Lleva tu pueblo Con bien Llévanos A la casa Guarda nuestra Entrada Y nuestra salida Y ayúdanos A vivir En ti Ayúdanos A vivir Para ti Ayúdanos A ser Visitados Constantemente Hacer la Diferencia Entre lo Santo Y lo Profano Y ser Visitados Por tu Espíritu Santo Todo el Tiempo Cúbrelos Señor Y bendícelos En el Nombre De Jesús Gracias Señor Amén Y Amén 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 Lleva